Muy buenas noches estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy. Hoy martes 29 de septiembre del 2020, tenemos un proyecto importante que desarrollar acerca de la elaboración del pan roseta. Primero incorporamos como siempre la harina, harina, mejorador, mejorador, la sal y el azúcar. Con la mitad del agua activamos la levadura y la otra mitad diluimos la sal y el azúcar. Y procedemos a mezclar a mano o con un raspador, con una paleta o algo. Una vez disuelta incorporamos. Mezclando. Luego la levadura. Una vez hecho masa, la materia grasa. La materia grasa que es manteca. Todo según la receta indicada para un cuarto de kilo de harina. Aquí vemos nuestra masa. Está bien, está bien la masa, allí tiene que estar. Ni muy suelto, ni muy seco. ¿Ves? Ahí está la masa. Ahora ya está listo para sobar. Para frotar la masa, vamos a secar sobre la mesa. Vamos a sacar sobre la mesa y frotar. A ver, muy bien. Vamos a... Ya tenemos nuestra masa. A ver, vamos a probar el punto gluten. Este tipo de panes ya se debe llegar a punto gluten en este tipo de panes. Ahí está. Punto gluten. Ya está. Nuevamente otro. Nuevamente. A ver. Vamos a probar el punto gluten. ahí tenemos el punto gluten nuestra lata nuestra lata engrasada está dejando y luego vamos a vamos a pesar roseta de 100 gramos y roseta de 50 gramos a ver vamos a ver cuántos con más roseta de 100 gramos ahí está exactamente 100 101 100 gramos 102 100 gramos tiene que ser ahí está ahora vamos a pesar roseta de 50 gramos 40 49 50 gramos estos panes rosetas son panes grandes cada producto o cada sándwich con las rosetas valen 8 a 10 soles por lo tanto deben ser panes grandes bien tenemos 3 de 50 3 de 100 y un pequeñito de sobró de 30 gramos vamos a ver vamos a comparar cómo sale luego de haber dividido embolamos ahora a ver muy bien ahora si ustedes no tienen práctica en el embolado hagan así lanzan lanzan hacia hacia la mesa así y regresan así volviendo al centro y en la curva y así tipo panetón así ahí está ahí está y se coloca ahí para hornear nuevamente está así común con una masa partida como y lanzamos así solo giramos la parte de la base nada más la base y se va formando la bola del pan roseta si o también si ustedes tienen práctica directo cogen ahí está ahí está así y los pequeños también lo embolan lo embolan así girando luego le damos perfeccionamos la forma perfeccionamos ahí tenemos los rosetas ahora vamos a esperar que fermente vamos a esperar que tome volumen una vez que tome volumen vamos a cortar la parte superior vamos a cortar en este momento todavía vamos a esperar que fermente que tome volumen vamos a llevar a la cámara de fermentadora muy bien ahora tenemos vamos a con la yema del dedo vamos a echar un poco de aceite en la parte superior para que no se pega al plástico que le va a cubrir ya ahí está ahora vamos a y así va a la fermentación ponemos en la fermentación y prendemos el horno por espacio de 30 segundos ya uno para cortar las rosetas acá tenemos rosetas grandes de 100 gramos y rosetas de 50 gramos vamos a cortar en forma de cruz así cortamos así y también por esta parte así y otro acá debe terminar en el centro nuestro corte así así debe ser y cuando tenemos práctica hacemos en forma de cruz así las rosetas también tiene que ser con un guillet filudo con un guillet filudo así así este mini roseta nuestra mini roseta ahí y luego vamos a pulverizar con agua y ponemos al horno donde quema al fondo donde quema más y así ahí queda ahí queda y así y así un saludo y así y así y así y así Gracias por ver el video